Ya tenemos en la línea al licenciado Juan Buenotorio, él es aspirante a la candidatura independiente hacia el gobierno de Veracruz. Licenciado Juan Buenotorio, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias, muy amable. Comento con respecto a esto de las piedritas en el camino, 100 mil piedritas te pusieron y lograste 190 mil firmas. A ver, Eduardo, el mínimo que exigía el organismo electoral aquí en Veracruz son 165 mil 500 firmas. ¿165 mil 500? Pues sí, está como en chino, ¿no? Pues no, porque las juntamos, juntamos 256 mil firmas, es decir, 90 mil firmas más que el mínimo que nos exige el organismo electoral. Y esto pues con un esfuerzo enorme que se hizo y en el acompañamiento de pues miles de ciudadanos veracruzanos que ya están hartos y cansados del manejo o del mal manejo que están haciendo en el gobierno y vinculado también a los partidos políticos. Cuando la gente le pedía yo su firma, él decía que no, pero que qué partido, no, sin partido, ah, sí, sin partido, sí, y hay que sacar a los partidos. Y esa es la parte que le dio mucha riqueza a este esfuerzo que hice durante 60 días que resultó en lograr 256 mil firmas. Oye, un trabajo realmente, yo no voy a decir extenuante, pero extremadamente difícil en 60 días conseguir todo ese número de firmas. Para un gobierno que va a durar apenas 30 meses, ¿tú crees que se pueda trabajar en 30 meses revertir todo lo que se ha hecho mal en Veracruz? En dos años se puede resolver en buena medida el problema de la inseguridad que tanto daño nos ha hecho y que inhibe mucho la atracción de inversiones a Veracruz y como consecuencia la generación de empleos. Ese es un tema que yo pienso se puede resolver en estos dos años. El tema de, por ejemplo, que no hay medicinas en los hospitales, pues eso, a la semana, ¿no? Hay que ponerle dinero al presupuesto y que lleguen las farmacéuticas a suministrar. Y la parte de la educación que dicen que le pellizcaron 35 mil millones de pesos, ¿no? Bueno, no fue exclusivamente la educación. Hay una auditoría que se hizo, cuando yo fui diputado presentamos algunas denuncias, otra diputada y yo al respecto, que devinieron en auditorías en Veracruz y en 15 denuncias penales en la PGR. En aquella ocasión fueron 12 mil millones, luego hubo otra partida también de 7 mil millones. Hoy estamos viendo que son 15 mil millones en la revisión de la cuenta pública 2014. Pero en diferentes secretarías, la más importante, a la que más saquearon, es a la Secretaría de Educación de Veracruz, en donde, pues, no hay nada de transparencia ahí, y se desviaron recursos para fines distintos de la educación. Así lo determinó el auditor. El auditor de la superior de la federación. Ahí fueron 6 mil millones nada más de la cuenta pública del 2014, 6 mil millones de la Secretaría de Educación de Veracruz que se desviaron a otros fines. Oye, con respecto a lo de la Auditoría Superior de la Federación, yo comentaba hace un momento con Miguel Ángel Yunes que se presentaron las denuncias, la PGR no le ha entrado al toro. ¿Qué opinión te merece a ti? Pues esa es una gran complicidad. No solo no le entró al toro, sino que se declaró incompetente para poder atender ese asunto cuando son recursos federales los que se han desviado aquí en Veracruz. Y, pues, es una pena, porque ahí hay complicidad, ¿no? Lo que se requiere... Y luego lo mandan a la Fiscalía de Veracruz, en donde, pues, el fiscal está puesto por el gobernador y nadie va a investigar nada. De hecho, han dicho que no hay nada que investigar, que ya los funcionarios aclararon a dónde se fue ese dinero, pero nadie sabe cuál fue la aclaración y menos a dónde se fue el dinero. No solo de la parte presupuestal, sino de la gran deuda que ha generado este gobierno de Veracruz, deuda financiera, independientemente de la deuda social y en infraestructura que ya ni hablar, ¿verdad? Es decir, no hay por ningún lado vestigios de presencia del gobierno de Veracruz atendiendo el desarrollo de nuestro Estado. Oye, ¿no se puede concebir, yo creo, la inseguridad y la impunidad que se está viviendo en Veracruz y en muchas partes de la República sin la complicidad de altos funcionarios, de altos mandos? Vimos lo que sucedió con estos muchachos que levantaron ahí en Veracruz en Tierra Blanca, que los calcinaron y los convirtieron en polvo para regarlos por cualquier lugar. ¿Cómo es posible que se esté admitiendo por la sociedad todo este tipo de cosas y no se actúe de manera drástica? ¿Qué piensas hacer tú ante todo esto? Mira, esto es trágico. Evidentemente la corrupción que hay en Veracruz es el hilo conductor de todos los males que padecemos en estos años. Por corrupción no hay seguridad, ni empleo, ni educación de calidad, ni medicinas en los hospitales, ni las escuelas funcionan adecuadamente. El problema es que no hay Estado de Derecho en Veracruz. Lo que hay que hacer es imponer un verdadero Estado de Derecho, llamar a cuentas de los responsables de lo que se denuncie, en cada momento que se denuncie, y sobre todo con eso vamos a evitar la impunidad con la que se han comportado la mayoría de los funcionarios de Veracruz. Y atajando eso, metiendo al bote a los primeros, pues luego, luego, las cosas van a empezar a cambiar, seguramente. Sí, porque le pedirían el agua a los camotes, los demás ya no harían lo mismo, ¿no? Oye, una vez que has entregado las firmas, ¿en qué tiempo va a responder la autoridad competente para ya darte la posibilidad de ser candidato independiente o hay algunas otras restricciones? No, a más tardar el día 14 de marzo, el organismo electoral de Veracruz debe decir si pasamos la aduana de las firmas y todo lo que implica eso, y al mismo tiempo, en la próxima semana, estaré entregando el reporte financiero de todo este proceso, porque también hay que entregarlo para que ellos lo fiscalicen, cuánto se gastó, de dónde viene el dinero, etc., para ser muy transparentes. Eso lo entrego la próxima semana. Entonces yo pienso que a más tardar el 14, 15 de marzo, el organismo electoral dirá, pues ya cuán bueno es el bueno y ya tiene su posibilidad de registrarse como candidato independiente al gobierno de Veracruz. Claro, oye, el 14 de marzo entonces ya podrás hablar sobre las propuestas de campaña y ¿vas a hacer pública tu declaración 3 de 3? Sí, desde luego. El día 17 de febrero lo anuncié, perdón, de enero, y luego hice un anuncio muy general en la ciudad de Jalapa a ese respecto, en que el primer día de campaña yo presentaré mi declaración 3 de 3 al organismo electoral, al OPL en Veracruz, para que lo pueda hacer público en la medida que todos los candidatos independientes y los candidatos dependientes de los partidos también hagan lo propio. Yo estoy listo para transparentar mi patrimonio, mis impuestos y el posible conflicto de interés que pudiera haber desde el gobierno de Veracruz. Bueno, pues vamos a darle tiempo al tiempo, ¿no? Si nos los permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo una vez que ya tengamos, pues, la bandera verde, ¿no? Para poder arrancar con las propuestas y que nos platiques qué es lo que propones y qué es lo que piensas hacer. Sí, Eduardo, con muchísimo gusto y además muy agradecido porque es muy importante poder compartir la idea de uno con el resto para construir la propuesta de gobierno que Veracruz necesita, un gobierno ciudadano incluyente en donde se resuelvan los problemas de Veracruz y no de los funcionarios que hoy en Veracruz no funcionan. Y tú, en caso de que llegaras al gobierno, ¿cómo formarías gobierno? ¿Con ciudadanos? ¿O con los mismos políticos de siempre? No, 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 no. No, si lo que no sirve es el sistema. Hay que echarlo para afuera y hacer un sistema nuevo. No podemos cambiar la realidad de Veracruz haciendo lo mismo y teniendo el mismo tipo de gobernantes o de funcionarios. No, hay que hacer un cambio total y absoluto. Ciudadanos capacitados, ciudadanos interesados en mejorar el desarrollo de Veracruz serán los que integren ese gobierno. Bueno, pues estamos emplazados, Juan Bueno Otorio. Ahí está el dicho, ¿no? Hay que cambiar de tajo las cosas para hacer un buen gobierno. Juan Bueno Otorio, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias. Muy buenas tardes.